Muy bien, buenas tardes. En esta ocasión vamos a resolver los ajustes del ejercicio número 25. Esta es una sociedad que está inscrita al régimen del artículo 19.172. Es el segundo ejercicio fiscal, entonces lleva dos años de existencia esta empresa. Entonces este es el balance. El balance son las cuentas obtenidas durante todo el año a partir del inventario diario mayor y balance que se hace mensual. Hoy estamos 31 de diciembre, entonces vamos a hacer los ajustes. El primero es el de depreciaciones y amortizaciones. Entonces identificamos qué cuentas vamos a depreciar, que en este caso ese edificio viene incluido en inmuebles, equipo de computación y vamos a amortizar gastos de organización. Tenemos entonces el ajuste 1. Ajuste número 1. En este caso colocamos inmuebles. Vamos a tener la cantidad de inmuebles. La cantidad de inmuebles es de 590.000 quetzales. Pero recordemos que esos 590.000 quetzales están distribuidos en dos, en inmueble y en edificio y terreno. Entonces primero lo multiplicamos por el 70% para obtener el valor del edificio, que es el único que vamos a depreciar. Entonces tenemos que 590.000 quetzales multiplicado por el 70% nos da 413.000 quetzales. 413.000 quetzales y a esto le vamos a aplicar el porcentaje de precisión de edificio que viene siendo el 5%. Hasta en este momento entonces lo multiplicamos entonces por el 5%. Entonces nos da 20.650. 20.650. En el ejercicio dice que el edificio está separado en dos partes, en sala de ventas que es 60% y el resto corresponde a oficinas. Entonces tenemos los 20.650. 60.650 y lo multiplicamos por el 60% que es lo que le corresponde a sala de ventas y nos da un total de 12.390. 12.390 a esto le llamamos depreciación edificio, edificio, sala de ventas. Podemos hacer la resta o multiplicarlo, yo lo voy a multiplicar 20.650 lo multiplicamos por el resto. Dice 100 menos 60 nos da 40%, entonces lo multiplicamos 20.650 por el 40% y nos da 8.260. A esto le llamamos depreciación edificio, sala, perdón, oficinas, oficinas. Ahí estamos, ya tenemos la depreciación del edificio. Ahora vamos a ver que otra cuenta vamos a depreciar y nos da equipo de computación. 40.600, entonces tenemos equipo de computación, computación, tenemos 40.600, 40.600 quetzales. Muy bien, vamos a ver si tiene valor residual el equipo de computación. Ah, pero hay una información adicional, dice. Hay una información adicional que en septiembre se compró un monitor de 7.600. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A equipo de computación le vamos a restar el monitor que compramos en el mes de septiembre, 7.600. Entonces, menos 7.600, 7.600, esto nos da un total de 40.600 menos 7.600. Esto nos da un total de 33.000 quetzales. 33.000 quetzales. A esto le vamos a hacer primero la depreciación, le vamos a multiplicar por el 9. Es 2% su valor de desecho, 100 menos 2 nos da 98. Yo me evito la fatiga, entonces lo multiplico de una vez por el 98%. Por el 98%. Esto me da un total de 33.000 quetzales por el 98% y me da 32.000. 32.340 quetzales. A esto yo le aplico, le lo multiplico por el 33.33%, que es el porcentaje máximo de depreciación. Y me da por el 33.33% y me da 10.000, 10.778.92. Esta sería la depreciación de equipo de computación de un año. Un año. Muy bien. Ahora, dice que compramos este monitor en 7.600. ¿Por qué lo resté aquí? Para separarlo. Entonces, voy a colocar aquí los 7.600 del monitor. Y de igual forma lo voy a multiplicar por su valor residual. 100 menos 2% de valor residual me da 98%. Entonces, por el 98% me da 7.600 por el 98%. Y me da 7.448 quetzales. A esto yo le aplico el porcentaje máximo legal, que es el 33. Por el 33.33% y me da 7.448 por el 33.33% y me da 2.000, 2.482.42. Esta sería, voy a poner acá, el signo igual. Esto sería la depreciación, depreciación anual, pero del monitor, del monitor. Pero tenemos que tener claros de que el monitor no lleva un año. Entonces, yo debo de hacer una regla de 3. Voy a poner aquí los 2.482.42 y voy a contar cuántos días hay a partir del 23 de septiembre. Para hoy 31 de diciembre. En septiembre tenemos 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Son 8 días. 8 días. 8 días del mes de septiembre más 31 del mes de octubre más 30 días del mes de noviembre más 31 días del mes de diciembre me da 100 días. El monitor entonces lleva 100 días. Entonces, esto lo voy a multiplicar por 100 días. 100 días que lleva el monitor en la empresa. Y esto lo voy a dividir dentro de 365 días. Y esto me da 2.482.42 por 100 días que lleva el monitor. Dividido 365 y me da 680.12. Esta es la depreciación. Depreciación del monitor solo de 100 días. Que lleva en la empresa. Ahí estamos. Entonces, ¿Cómo voy a saber cuál es la depreciación total? Voy a hacer una sumatoria. Voy a sumar 10,000. 10,000. 10,000. A esto le voy a sumar. Sí, le voy a sumar. Los 680.12. 680.12. Y esto me da. 10,000. 770. 38.92 y le voy a sumar 680.12 y me da 11.459.04 Esta sería la depreciación, equipo de computación Equipo de computación, este sería el total Muy bien, vamos con la cuenta que se va a amortizar Gastos de organización que es 14.000 quetzales Gastos de organización Gastos de organización Y esto me da 14.000 quetzales 14.000 quetzales, ahí estamos 14.000 y acuérdense que las cuentas que se amortizan Jamás van a tener valor residual Esto simplemente lo multiplicamos por su valor Su porcentaje de amortización y me da 20% 14.000 por el 20% y me da 2.800 quetzales 2.800 quetzales, esta sería la amortización Gastos de organización Ahí estamos Gastos de organización Entonces voy a ver en el balance si hay otra cuenta que se va a depreciar y amortizar Ya no hay Aquí me puedo dar cuenta en las depreciaciones y amortizaciones acumuladas Que solamente son esas 3 cuentas Entonces vengo aquí y coloco Depreciación Edificio Sala de ventas Depreciación, edificio Oficinas Oficinas Depreciación Equipo 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 de computación Equipo de computación Amortización Amortización Gastos de organización Ahí estamos Gastos de organización Muy bien Tenemos aquí la depreciación Y aquí voy a colocar Depreciación Acumulada Edificio 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 Ajá Depreciación Acumulada Equipo Equipo de computación Equipo de computación Aquí amortización Acumulada 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 Gastos 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 De organización De organización Muy bien Ahí tenemos las cantidades Voy a ver qué cantidades son Entonces aquí de Sala de ventas Es 12,390 12,390 En oficinas Es 8,260 8,260 Muy bien En equipo de computación A depreciación Equipo de computación El total es 11,459 Punto Cero Cuatro 11,000 11,459 Punto Cero Cuatro Y la amortización Es de 2800 Quetzales 2800 Quetzales Muy bien Ahí estamos Depreciación Acumulada Del edificio Acumulada Del edificio Cuál es la depreciación Acumulada 20,650 20,650 Quetzales Aquí solamente Voy a copiar Control C Lo voy a pegar acá Depreciación Acumulada Control C Y lo voy a pegar acá Aquí simplemente Voy a sumar Esto Y me da 34,000 Y me da 34,000 Valor por Depreciaciones Y amortizaciones Del año Ahí estamos Muy bien